La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, resolverá hoy las impugnaciones a las controvertidas candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia y Miguel Ángel Mancera, ambos postulados al Senado y sobre los que pesan señalamientos de inegibilidad para ocupar el cargo. Las definiciones se darán dos meses después de que las candidaturas de ambos fueran impugnadas y a 24 días de las elecciones. Mancera ocupa el lugar 2 de la lista nacional de candidatos plurinominales del PAN a la Senaduría, en tanto que Gómez Urrutia está anotado en el lugar 6 de los abanderados de Morena, por la misma vía de lista nacional. Ad Choices Advertising in Read Invented by The H. El líder minero fue impugnado por el PRI por supuesto incumplimiento de los requisitos de la Constitución, pues posee doble nacionalidad, mexicana y canadiense, y no tiene residencia efectiva de seis meses en su entidad. Para acceder al cargo se requiere ser originario de una de las entidades de la circunscripción en la que se anote y una residencia efectiva de más de seis meses antes de la elección, pero vive en Canadá. De Mancera, el PES promovió el recurso porque fue jefe del gobierno de la Ciudad de México y la lista del Senado es de representación nacional, postulado por uno de los estados que forma parte de la circunscripción donde gobernó, lo que puede vulnerar la equidad. ¡Suscríbete al canal!